Las misiones. Ya es momento de que ustedes drene una sala como la que estamos viendo en pantalla, la que tenemos aquí en el cafecito de la mañana. Vaya ya a Liverpool porque Liverpool tiene los mejores muebles para toda su casa, para su cocina, lo mejor en línea blanca, electrodomésticos, tecnología y para toda la familia las mejores marcas también en ropa y calzado. No duden en lucir bellísima y espectacular con las áreas de perfumería, cosméticos, salud y belleza porque Liverpool es parte de mi vida. Y en esos momentos yo les quiero hacer una recomendación. Señora, ¿quiere un cambio de imagen o a lo mejor eres una próxima novia o quinceañera y quieres ser la más hermosa? Bueno, pues ve con el experto en la materia. Estoy hablando de Alejandro Escamilla que en esos momentos están apareciendo sus datos en pantalla para que hagas tu cita. 1800 Cantina Green Sport Bar te invitan a que disfrutes de un buen momento en la mejor compañía de amigas y de amigos. Contamos con pantallas para que disfrutes de tus eventos deportivos favoritos. Además, contamos con la mejor variedad de bebidas acompañadas de un buen corte que son la especialidad de la casa. ¡Qué rico! Y es que de jueves a domingo la botana corre por nuestra cuenta con tu consumo. Pon atención. 50% descuento en nuestro menú de alimentos todos los días de las 2 a las 5 de la tarde. Y 50% descuento en tequila, ron y brandy de 5 a 8 de la noche. Esto no es todo porque también vas a encontrar karaoke de miércoles a sábado. Música en vivo de jueves a domingo. Ya sabes, ven y pasa el mejor momento con la mejor compañía en un lugar de ambiente mexicano. 1,800 Cantina Grill en Sport Bar. Estamos en Avenida López Mateos, número 708, local 7, Plaza Delta. Música en vivo de jueves a domingo. Música en vivo de jueves a domingo.